La Liga Nacional es bastante importante, bastante impresionante todo lo que hemos visto el día de ahora, bastante preparación de parte de los diferentes departamentos para participar en esta Liga Nacional de Fútbol. Hemos visto con bastante grado que va a haber alta competitividad, ustedes saben que es una 21 reforzada. San Salvador, bueno, nosotros nos hemos preparado bastante bien, hemos estado haciendo todo lo correcto desde el primer día, decirles al pueblo salvadoreño que es un equipo totalmente 100% patrocinado, lo cual nos alegra mucho porque la empresa privada ha creído en nosotros y eso también nos da bastante motivación porque también nos ha ayudado a generar un gran equipo. Ganar el torneo, por supuesto, sin ningún temor a decirlo, o sea, nosotros hemos venido aquí a ganar, la capital es lo menos que puede hacer y se lo he dicho a todos los alcaldes y también si se acerca un jugador también se lo digo, nosotros vamos por el trofeo, por el gane y es que de eso se trata en las competiciones, de ganar. ¡Gracias!